Bueno, en este video vamos a continuar lo discutido en clase, vamos a volver a repasar la composición de funciones. Sea f de x igual a la raíz de 3x menos 6 y g de x es x cuadrado menos 2. Lo que vamos a encontrar son la composición de f o g y de g o x. Primero que todo vamos a comenzar buscando el dominio de f. Entonces, observen que f es una raíz cuadrada, un radical, y están definiendo la raíz cuadrada para valores no negativos. O sea que tenemos que buscar cuando 3x menos 6 es mayor o igual que 0. Sumamos el opuesto, o sea que 3x es mayor o igual que 6. Multiplicamos por un tercio o dividimos por 3 y x es mayor o igual que 2. Quiere decir que el dominio de f es de 2 a infinito. Ahora, la imagen, campo de valores, o rango de esta función es bien sencilla. Porque la imagen siempre de la raíz cuadrada es de 0 a infinito. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con g. Entonces, observen que el dominio de g es bien simple porque g es un polinomio. Por lo tanto, el dominio de un polinomio siempre son todos los reales. Entonces, por ser un polinomio. Entonces, ahora la imagen, campo de valores, de g, vamos a conseguirlas. Es mejor utilizar que esto es una parábola. Entonces, nosotros vamos a buscar las raíces. Primero. Vamos a dibujar por aquí, para ahora. Por aquí está, raíz de 2. Por aquí está, menos raíz de 2. Ok. Con 2, 0 es negativo 2. O sea que el intercepto en Y está por aquí. Y ya más o menos, ¿verdad? Pasar por aquí. Ok. Un poquito difícil dibujar aquí. Pero pues más o menos tienen idea. Entonces, quiere decir ahora. Que la imagen es lo que cubre en el eje de Y. Entonces, viene desde negativo 2 hasta infinito. O sea que la imagen es de negativo 2 hasta infinito. Entonces, ya tenemos el dominio, niños, y la imagen de F y G. Ahora, lo próximo que vamos a hacer. Es encontrar la composición de F y G. F o G. Ahora. Encontraremos. La composición. F o G. De X. Entonces, la composición de F. O G de X. No es otra cosa que F evaluada en G de X. ¿Estamos? Entonces, eso no es otra cosa, ¿verdad? Que F evaluada en X cuadrado. Menos 2. Eso es. La raíz de 3. Por X cuadrado menos 2. Menos 6. Entonces, la raíz de 3X cuadrado menos 6 menos 6. Y la composición de otra cosa que la raíz de 3X cuadrado menos 12. Y ya tenemos ahí la composición de F con G. Y ahora, lo que nos corresponde ahora es encontrar. Ahora. Vamos a encontrar. El dominio de esa composición. De F con G. Recuerden que el dominio son la imagen de G que está en el dominio de F. Recuerden que la imagen de G era de menos 2 a infinito. Y el dominio de F es de 2 a infinito. O sea, que tenemos que buscar los valores de X que viajen de 2 a infinito. O sea, que eso no es otra cosa que encontrar cuando F de X es mayor o igual que 2. Ah, pero encontrar que F de X sea mayor o igual que 2. ¿Verdad? No es otra cosa que encontrar que X cuadrado menos 2 sea mayor o igual que 2. Usamos la misma técnica de ahorita. Vamos a pensar cómo esto. Buscar X cuadrado, ¿verdad? Menos 2 sea igual a 2. Luego dibujamos la parábola. O sea, que X cuadrado sea igual a 4. Y X vale más o menos 2. Entonces dibujamos la parábola. Por aquí está 2. Por aquí está negativo 2. Por aquí está negativo 4. Y otra parábola, la similar a la de ahorita, que pasa por 2. Y menos. Disculpen el dibujo, pero es bien complicado. O sea, que los valores que son positivos son de menos infinito hasta negativo 2. Es decir, el dominio de F de G va a ser de menos infinito hasta negativo 2. Unido, aquí es, incluyendo el negativo 2, disculpa, colchete, y desde 2 a infinito. Vamos a hacer un ejemplo para demostrar esto. Un ejemplo, un ejemplito, no sé, sea X igual a 3. Entonces, G de 3 no es otra cosa que 3 al cuadrado menos 2. Entonces 9 menos 2, y eso es 7. Y 7 está en el dominio de F. ¿Ok? Recuerde que el dominio de F era, el dominio de F era de 2 a infinito. Ahí está. Podemos considerar también que sea X igual a negativo 4. Ah, pues entonces G de negativo 4 no es otra cosa que negativo 4 al cuadrado menos 2. Esto es 16 menos 2, que es 14. Y 14 también, ¿verdad? Está en el dominio de F. Ahora, vamos a, para finalizar, vamos Ahora, vamos a encontrar la composición de G o F de X Pues, como habíamos, ¿verdad? Como ya sabemos, G o F de X es la función G evaluada en F de X. Y F de X es la raíz de 3X menos 6. Y entonces, pues, tenemos aquí que sería J de 3X menos 6 al cuadrado menos 2. esto es 3X menos 6 menos 2 y es 3X menos 8. Observe que esto es una función lineal. pero nosotros apareció de una composición. O sea, que tenemos que tener cuidado de dejar y decir que el dominio es todos los reales y la imagen son también todos los reales porque no es cierto. Hemos hecho esto el resultado de una composición. Por lo tanto, tenemos que buscar el dominio. O sea, que una vez más el dominio de G o F van a ser la imagen de F que sus valores están en G. Están en el dominio de G. y eso es la parte de la que estamos tratando de hacer en este video de aclarar. O sea, esos valores tienen que estar en el dominio de G. Ahora, recuerde que la imagen de F es de 0 a infinito y el dominio de G eran todos los reales. O sea, que no tenemos problemas. O sea, que la composición, el dominio de G o F fue simplemente el mismo dominio que tenía que tenías en la función original de F que el dominio de F hayamos visto que era de negativo 2 perdón aquí el dominio de F el dominio de F vamos por aquí para arribita perdón esto es un video larguísimo el dominio de F era de 2 infinitos que queda entre 0 e infinitos que no tenemos ningún problema. O sea, que el dominio va a 0 de 0 infinito es decir todos los valores de F pueden estar en la composición vamos a hacer un ejemplo o sea ¿verdad? y escribí mal dije negativo 2 y escribí 0 así que hay que arreglar aquí perdón el dominio es el de F que es de negativo 2 a infinito esa era la parte que tenemos que tener positivo 2 no ningún negativo de positivo 2 repito me disculpa aquí estoy un poco incómodo ¿verdad? de negar de 2 positivo 2 hasta infinito vamos a repasarlo una vez más que lo enseñe y por estar haciendo tantas cosas a la velocidad dominio de F es de 2 a infinito o sea que y el dominio de F de 2 a infinito queda dentro de la imagen perdón el dominio de F viaja a la imagen de F que es de 0 a infinito y este queda exactamente dentro del dominio de G y aquí se me quedó un A dominio de G entonces por consiguiente pues todos los valores que yo seleccione que son del dominio de F pueden viajar en la nueva función G o F ¿ok? vamos a hacer un un ejemplo ¿verdad? como el dominio ¿verdad? es de 2 a infinito entonces usted coge sea qué sé yo X igual 3 entonces buscamos perdón vamos a coger uno más sencillo vamos a coger 5 para los cálculos nos queden bien chéveres esto es el 5 entonces estaríamos haciendo F de 5 ¿verdad? solamente para registrar que es la raíz de 3 por 5 menos 6 o sea que esto es 15 menos 6 raíz de 9 que es 3 y 3 está obviamente en el dominio deje por lo tanto no hay problema hasta que 3 pertenece al dominio deje obviamente una vez ya sabe eso uno no tiene que estar haciendo simplemente sustituir la función y ya con eso creemos que estamos ya listos hemos hecho un ejemplo exageradamente detallado pero es importante que lo entiendan generalmente uno lo que le pide a los estudiantes es que calcule la composición y pasa por alto ¿verdad? que es importante que cumpla que los valores que están en el dominio ¿verdad? de la composición tienen que viajar completo a la imagen de la otra función con eso este video espero que me pueda ver explicado un poco más de la Marin deze que cumpla Gracias.